Todo, para todo, para todo hay manera de cómo se compren ver, va. Todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte, va, eso sí no tiene solución. Pero sin embargo, chiqui, si se quiere agregar algo, pues puede agregarlo, o sea, agregar algo, va. La verdad yo no tengo nada más que agregar, no, o sea, ¿qué miras en mi persona, pues, para que vengas? No, hombre, mire este, que, eso sí. Este, otra de las cosas, este, yo quiero aclarar algo también, Arnold, porque igual, yo pienso de que yo en ningún momento yo he querido, o sea, verle mal a nadie, agarrar, que o no. Este, porque fíjate pues, de que... Arnold, ¿de quién se está mejor? Tómalo. ¿Qué? No, pues yo quiero, yo quiero provocar a la chiqui, porque ella dice de que yo soy este, en cámara en otra persona sinceramente yo a ella siempre le he dicho yo quiero de que usted esto y esto yo no quiero de que ella pues o sea me vea de esa forma pues de que si yo yo como corregirla tal vez yo no soy perfecto pero en este sentido yo lo que pienso es de que tal vez uno por corregirlas o decirles algo pues ellas tal vez tomen esto como un regaño por el contrario yo lo que quiero de que ella sea mejor que uno entonces a mi me gustaría que ella dejara claro eso porque igual las personas yo sé que las personas vamos a ver ese video si o sea o ya vieron el video y piensan de que tal vez uno pues se quede más que ustedes va al contrario ustedes se pueden recordar que ustedes me han dicho igual que siempre les he dicho miren le voy a dar un video para que ustedes vean como se vayan a hablar los datos igual yo delante de cámara tengo cámara yo estoy llevado si porque estudiante es una idea yo dije gracias si pues entonces yo no sé que que fue lo que a la chiqui vino y ya resultó o sea como diciendo de que yo de que yo diante cámara no digo las cosas yo me estaba relleno simplemente yo me pego porque igual quien no se va a relleno hay que darle ambiente al video también si porque una de las cosas es de que de que aparte que yo me dijera jajaja la chiqui no no al contrario siempre le he dicho mire hija se hace así entonces a mi me gustaría de que al carajo porque o sea a mi se me ha noto raro a otros igual o sea mire chiqui esto no es controversia o sea los suscriptores necesitan que usted deje claro aclare pero es que yo a veces digo dios mío diosito lindo no tengo nada que aclarar o sea que que es lo que quieren que yo aclare o sea no porque mire pues lo que pasa es que usted usted dijo de que yo adelante cámara no digo las cosas y atrás de cámara sí y a mi me gustaría saber que es lo que yo le he dicho a usted atrás de cámara porque yo pienso que si nuestras bromas en algún momento a usted le han le han molestado o sea no me ha molestado porque broma es broma a usted y sabemos que estamos bromeando entre los cuatro bromeando sí entonces no o sea bromear es bromear va aparte cuando estamos ya en cámara ya es trabajo o trabajo sí todos los inscriptores no ven eso así ellos lo que vienen y dicen de que uno es el malo del cuento entonces acá pues yo aclarando pues yo he podido y he tratado la forma o sea es más este ha venido y les ha pedido ideas yo les digo mire pues escríbanme yo voy a ver como les digo un par de días o tal vez yo no pueda pero igual ya viéndolo bien pues aquí se mejora va porque ya cuatro cuatro cabezas con una pues yo pienso que ya ya saldría aclarando otra cosa sobre las ideas díganme ustedes ya que estamos aclarando todo esto cuántas ideas ustedes me dan al día como para que pero despacio para que ustedes sientan presión o algo yo no te doy ideas si te doy ideas bueno tal vez dos por semana nada más te doy pero ahí que se diga diario diario como a veces decís patojas las ideas exacto yo se los digo quiero ver ver las ideas qué piensan hacer o sea qué vamos a hacer y así como que oh Dios bueno yo tampoco no estoy en una idea yo no quería tener una idea pero salió complicada vaya miren o sea ustedes se sentirían en presión si yo estuviera a diario miren si ustedes si yo les dejara ustedes a diario una dos tres ahí si consideraría yo de que saldrían ustedes si podrían decir me están presionando me están presionando ahí si considero yo verdad pero mientras tanto Neko ha traído sus ideas unas que otras no a diario va pero siempre ha traído sus ideas en cambio a ustedes les he dicho mucha pongámonos pilas una idea dos ideas tres ideas ahí cada uno así les hablo yo yo a veces veo y pues a veces me quedo sorprendido de Neko porque a veces él dice hey wey hagamos esto y esto y a veces como que ya no se hacen esas ideas que Daneko y yo digo ay y si yo digo mis ideas tal vez también no se van a hacer ajá sí a veces pues yo digo a Neko le pido bastante a Dios para que me ilumine bastante la mente para poder pues es que es que a eso de que uno va a mirar pechiqui yo alguna vez yo a usted le he dicho mire chiqui esto y esto es la cocha a mí me lo sabe mire ya mire la chica usted la tiene yo siempre le he dicho mire tengamos una responsabilidad y yo pienso de que eso no tiene por qué molestar bueno yo por eso no me molest usted sabe no se por qué vos lo estás diciendo ahorita de moler y eso es lo que a veces yo no entiendo por qué Neko viene a decirme no es que mire pues a veces a veces y a veces digo ay no por Dios a veces ya no sé como tengo otra porque este día Neko ya iba nosotros ya de camino cuando llame otra vez a la chiqui me dijo le volví como tres o dos llamadas creo yo y no pues bueno alce en el teléfono y no sé Neko siempre me ha dicho llame a la chiqui cuando trece la chiqui no viene si como yo digo tal vez a ellas no se les vienen las ideas pero igual ya con que ellas nos acompañen en el video pues estar ahí poniéndole cositas para que piense que uno se siente bien a gusto y yo siempre se lo he echado para qué vas a venir y las vas a presionar si a ellas no se les vienen las ideas yo se lo he dicho no se lo he dicho por lo chaco pero usted chiqui por qué llora cuéntenos yo no estoy llorando yo solo estoy escuchando lo que están diciendo pero mire si usted quiere llorar llore desahóguese desahóguese porque si usted se queda con eso le va a afectar si usted quiere llorar llore en serio oigo aquel en mi cama me espera para llorar pero por qué va a llorar por problemas de aquí del trabajo no mira pues no mezcles el trabajo porque muy bien lo has dicho o sea por eso te estoy diciendo si el problema cuando uno tiene problema pues es en la casa problema familiar entonces usted tiene problemas familiares por eso a veces usted tiene o sea viene con eso de como a veces cuando uno tiene problemas viene uno como de mal humor viene uno a veces sin ganas a veces uno viene pues con dolor de cabeza por pensar realmente lo que le está afectando es también problemas familiares o como lo ve usted no nada que ver yo siento que siempre vengo bien dijo y a veces no no es o sea cuál es la diferencia que ven hacia mi persona pues que no hombre chiqui usted va por otro camino pues si por eso le estoy preguntando a veces uno viene con dolor de cabeza dolor de no te ha dado dolor de cabeza siempre hemos tenido un dolor de cabeza por eso le estoy diciendo chiqui mire bueno pues sigamos entonces así aclaramos todo de una vez por todas verdad porque si no vamos a vivir en controversia todos y me gustaría chiqui de que si usted tiene algo que decir dígalo de veras porque a veces cuando estamos o sea no estamos grabando usted a veces dice cosas y o sea como que uno así como que yo lo que sí quiero dejar en claro acá mirando es que chiqui así sinceramente yo la hice sentir mal hace un rato pues igual discúlpame y le digo de que eso pues ya no va a pasar yo sí me siento feo porque los suscriptores pues o sea lo van a agarrar o ya más bien lo agarraron conmigo y cuando yo sé de que yo siempre he tratado la manera de apoyar a la chiqui o a la colocha tal vez yo sé que tal vez no soy una gran cosa para darles esto de mejor o sea igual si yo la hice sentir mal chiqui ahí sí que discúlpame yo ahí sí que ya no me voy a recopir igual yo no tengo nada que disculparte porque ni vos ni yo no vamos discutir así pero si han discutido entonces no solo así bromeando entre ese nos tratamos de otras cosas pero entre ese reaccionamos de aquí nada más igual que disculpen los suscriptores también por lo que pasó en ese video acá en casa de mi mamá yo sé que no veníamos a eso pero igual que me disculpen ahí lo que pasó igual a mí también que disculpen los suscriptores creo que estábamos en casa ajena ustedes estamos bueno estamos y entonces hay disculpas que me disculpen mis errores yo también disculpa aunque no he hecho nada ahorita aquí verdad siempre disculpo desembueve no tengo pena vele ahí ya no tengo nada más que agregar ya ya no vas a agregar nada Neko no hay que agregar chiqui no tampoco ha sido todo por ahora por eso les pregunto ya para finalizar nada que agregar cuando tengan otra cosa que agregar porque si tenemos otra cosa que agregar también pero esto va a ser en otro video y pues aclarando todo esto chiqui chiqui